Una paloma voló Dejando en el arca el nido Y en su piquito tornó Con una hojita de olí Símbolo de la ansión del Señor Que él mismo preparó para el pie corazón Si esa paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomar Quiere contigo morar Y la paloma voló Dejando ese bello cielo Para venir a traer El verdadero consuelo Ven por favor Santo consolador Ven conmigo a mi ser Yo te quiero tener Si esa paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomar 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 Abre tu mano a tomar